Y creo que una de las formas más bonitas de agradecer es dando. ¿Y te gusta este poni? Toma, Matilde. ¿Tienes juguetes o no? ¿Te portaste bien? Tráetelo. Y toma también otra. ¿Quién sabe dónde anda el niño de nueve? Hoy es 25 de diciembre y también ha llegado el momento de compartir. Tengo a las duendecitas de Vitoys. Está el Barbas al volante. Mi Jessica, segura, porque tenemos más de 200 juguetes que regalaremos por toda la Ciudad de México. Hoy 25 sigue siendo Navidad. Obvio. Obvio. Hoy es Navidad. Hoy es Navidad. Ayer fue Nochebuena y hoy es Navidad. O sea, la verdad es que este año ha sido un año muy bueno. ¿Cómo está? No. Subimos Me Caigo de Risa. Y al parecer, el año que entra va a haber nueva temporada. ¡Sí! ¡Sí! Y hubo gente que, por lo menos en mi vida, se fue de mi vida, que también agradezco. Y hay gente que llegó a mi vida que también agradece. Una de las formas más bonitas de agradecer es dando. Por ejemplo, también, normalmente cierro el año con Teletón, que se trata de dar, que se trata de apapachar a los niños y demás. Pero creo que el día de hoy, que la banda de Vitoys, que Chevrolet, que la Jessy se unieran para regalar juguetes a niños que nos vayamos encontrando, que te puede regalar muchas sonrisas. Y así agradecer también. Y tienes que agradecer, Jessy. Tienes que agradecer un buen de cosas. Entre ellas, obviamente, que creo que cada vez vamos a una familia más grande. Que regreses a hacer comedia. Que abrí mi tienda de ropa. Así es cierto. Me han pasado cosas bien chidas. Igual, les pido personas que ya no hacen como tantos hijos, pero llegan otras personas, no sé, con muchos comediantes, con un corazón tan grande como el tío. Y ustedes tienen que agradecer a ellos con ella. Un año, muy bonito. Es importante agradecer. Y luego la gente muchas veces se pone a escatimar en lo que da, pero las personas que solemos dar, luego nos damos cuenta que al dar, nosotros somos los que más recibimos, ¿no? Aprendes un buen de cosas, recibes un buen de cariño. En Vinadas cumplió tres años. En Vinadas ya lleva tres años. Y nos trajimos personas en público al coro. No sabes, un llorar, pero chido las historias, que somos una comunidad. Entonces, me siento muy agradecida, me siento súper felicida de todas las personas que hoy están en la mesa. Sí, empezar el año, o sea, cerrar el año así y empezarlo así, está bonito. Digo, es 25, ayer festejamos juntos con nuestras familias y con amigos y no te voy a decir que venimos muy frescos, la verdad. Pero creo que es algo que tenemos que hacer y que hacer que el 24 y el 25 sean fechas especiales vale demasiado la pena. O sea, son fechas donde nadie tendría que estar solo, nadie tendría que estar triste. Se trata de compartir buena vibra, de compartir luz, de compartir cariño y de la manera en que se pueda. A veces es un mensajito, a veces es un video, a veces es un abrazo, a veces es regalar un juguetito. Pero son fechas en las que lo ideal es que nadie esté sin una sombra. Además, hay que decir que de pronto nos rompemos la cabeza pensando, ay no, yo tengo que comprar un gran regalo para mi mamá, para mi papá, para mi pareja. Y a veces, una palabra, un abrazo en el momento correcto, estoy aquí para ti. Con eso. Con eso le hace sentir a alguien, es un poco la invención del día de hoy. Sí. Y tengo que confesar que los primeros que nos alborotaron fue la banda de V-Toys, que vean nada más la cantidad de juguetes que trajeron. Que rifaron. Que rifaron. Ya de ahí nos echaron a andar y pues a nosotros no nos dicen dos veces. Así que vamos a ir rumbo a Xochimilco. Me llegaron muchos mensajes de personas de dónde creen, dónde creemos que puede haber más niños esperando sonrisas y juguetes. Y coincidieron mucho en que a lo mejor Neza, Iztapalapa, pero también Xochimilco. Entonces vamos a ir a rodear así como por el Estadio Azteca y nos vamos hacia el sur. Y pues a ver que el universo conspire. A ver a cuántos niños nos encontramos. ¿Cuántos años tienes? ¿Dos? ¿Te has portado bien? Toma. Tienes que obedecer a tu mami, ¿eh? Hola. Hola. Eso. Mira, los duendes te van a dar unos dulces. Toma unos carritos. Muchas gracias. ¡Déjame! ¡Ay! ¡Ándale! Eso. Pórtate bien, ¿eh? Tengo una niña de dos años. ¿De dos años? Mira, le doy esto de... Ah, no, esto está maravilloso. Más bien de los de acá. De los de dos años. Muchas gracias. De nada. ¡Bye! ¡Órale! Gracias, duendecitas. Mira. Lo que trajo Santa Claus. ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Matilde. ¿Cuántos años tienes, Matilde? ¿Tres? ¿Y te gusta este poni? Toma, Matilde. Y esto es una muñequita, ¿eh? Porque te has portado bien. ¡Ho, ho, ho, ho! Gracias. Ok. Bye, Matilde. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Manu? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Fede? Félix, ¿cuántos años tienes? ¿Te portaste bien, Félix? Soy el Santa Claus de Xochimilco, ¿eh, Félix? ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Juegas fútbol, Félix? Ándale. ¿Te gustan los superhéroes, Félix? Ándale. Pórtate bien, ¿eh? De nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tienes juguetes o no? ¡Hola, joder, joder! ¿Te portaste bien? ¿Sigura te has portado bien? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Ándale, diferente. Janet, ok. ¿Y tú? Ven. Gracias. ¿De quién? Miren, ahí hay dulces. Ahí hay dulcecitos. ¡Feliz Navidad, eh! Pórtense bien. ¡Vay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Ven. Ven. ¿Te portaste bien? ¿Sí? ¡Sí, príncipa! Soy el Santa Cruz de Xochimilco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, ahí hay dulces. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te portaste bien en Navidad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! Mira, te van a dar unos dulces. Pórtate bien, eh. ¡Feliz Navidad! ¡Bye! ¡No se te vaya a caer la paleta! ¿Te portaron bien en Navidad? Sí. ¡Ay, guapo! ¡Toma, que bebe! Mira, ya no me están a pedazo. ¡A ver, este le va a gustar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes tú? Esta. ¡Ah, vale! Y para ella, si ella está chiquita, ¿te gusta? Gracias. ¡Cércate! ¡Voy a ser corto! ¡Volta! ¡Volta! ¿Te portaste bien? A ver, mira, toma, Dulce. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete. Allá, el de nueve. Tráetelo. Y toma, también otra. ¿Quién sabe dónde anda el niño de nueve? ¡Ay, mira! A este le voy a dar unos carritos. Y este. Toma, ¿te portaste bien? ¿Seguro? Bueno. De nada. Síguete portando bien, ¿eh? Le ayudas a tu mami, ¿eh? Órale. Buen día. Ay, pero toma, dale unos dulces. De nada. ¿Dónde andas? Mira, te traje unos dulces, un balón para que pongas a jugar fútbol, ¿va? Y mira, te voy a dar un Batman. ¿Te gusta? ¿Qué más te gusta, Batman o Flash o Thor? ¿Te gusta este? ¿Te gusta este? A ver, ¿es el Flash? ¿O este? ¿Prefieres? Ah, no, no es Flash. Es Shazam. Me siento estafado. ¿O Loki? ¿Batman? ¿Batman? ¿Este? Órale, pórtate bien, ¿eh? ¿Tú ya tienes? ¿No te hemos dado regalo? ¿Qué tal los carritos? ¿Te gustan los carritos? Bueno. ¿Te has portado bien? ¿Te ves travieso, la verdad? ¿A ti no te he dado regalo, verdad? ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco? ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Regalo? René. ¡Oh! René, a ver. ¿Esta? Ya sé. Gracias. Juegue. Gracias. No, de qué. Espérate, de mucho gusto. De, de mucho gusto. Gracias. Gracias. Cuídate. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Nueve? Mira. Anda que vaya. A ver. ¿Por un flash? Órale. Ahí está. ¿Te gusta? De Harry Potter. Órale, va. De cuatro. ¿Dónde estás? No, es que si no... Te gustan los superhéroes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú cuántos años tienes? ¿Tienes? Diez. No, tú sí, todavía. Tú sí, todavía. Sí, es que también me va a ver acá, señora. Discúlpeme, ¿eh? Me regáñala, señora. ¿Tú? Gracias. ¿Cuántos años? No manches, tú ya tienes hasta nietos. No siento, este es su nieto, mire. No manches. Sí, ¿cómo te tienes? Nueve. Nueve. Hola. Hola. Muchas gracias. Feliz Navidad. Aquí te voy a dar unos carritos. Listo. Una foto. Carritos. ¿Qué onda? ¿Una foto? Órale. Eso. Hola, ¿cómo estás? Y a ti te voy a dar un superhéroe. ¿Te gusta Batman? Órale. Y mira, te voy a dar el malo, a Loki. Para que juegues con los dos, ¿va? Eso, muy bien. Una vaquita. A ti te voy a dar. Y esta. ¿Cómo se dice? ¿Va? La pareja invencible, es que se me parece. ¿Va? Cuídense. ¿Tienen dulce ya? ¿Más? A ver, ahí les va. Una foto. Una foto. ¿Cuántos ya tienen? 10. ¿Qué? ¿Así estás cortando bien? Hola. ¿Qué? A ver. A ver. ¿Y a ti te voy a dar? Oigan, ¿vienen dulce? ¿Ya les dieron? ¿No? A ver. ¿Un juguetito? ¿No te han dado dulce, no? ¿Cuánto ya tienes, princesa? Ándale, pues. Ahí está. Siete. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres este? Órale, va. ¿Atrás? ¿Qué? ¿Toma? ¿Allá? Cuídate. Como tú. Púmbale. ¿Te gusta? Eso, muy bien. Hola, princesa. ¿Cuántos años tiene? Decidida, me encanta, espérame. Esta bonita está madrísima. Y aquí hay otra sorpresa. Espérate, princesa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes, maná? ¿11? Se me abrió la bolsa, pero está nuevo. Espérame. A ver, para ti este es para hacer figuras. Para ti, el pequeño pony. Para la más chiquita, este. Y para la de en medio, una Barbie. Y así no se pelean. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Al agradecer a la banda de Chevrolet, que nos prestó el trineo. Ay, sí. A la banda de V-Toys, que nos patrocinó los juguetes. y obviamente a la Jessy te quiero amigo adiós adiós